¡Suscríbete al canal! Los tres productos que he recibido me han llegado desde la página web brasilibelleza.com Los tres son de la línea Kera Max y son productos específicamente indicados para pelos dañados y secos Bueno, mi pelo tiene estas características, sobre todo de medios a puntas, lo tengo bastante seco Tengo las puntas abiertas y bueno, a causa de utilizar tantos aparatos con calor, tenacillas, planchas y todo eso Pues lo tengo bastante desnutrido Entonces, bueno, aparentemente los tres productos son idóneos para mi tipo de cabello Pero yo os voy a comentar qué me han parecido y cómo me han funcionado Empezamos por el shampoo, es este de aquí Es un shampoo a base de aceite de argán, queratina y absenta Es un shampoo que contiene 250 ml y no contiene ni sal ni siliconas, ¿vale? Para las chicas que estéis preocupadas por las siliconas, que sepáis que este producto no las contiene Lo más curioso de este shampoo es que contiene absenta, a mí me ha sorprendido bastante Y es que resulta que la absenta es acondicionadora y aporta suavidad al cabello Y bueno, aparte de eso, pues también contiene aceite de argán y queratina para nutrirlo e hidratarlo La textura es una textura bastante curiosa que yo nunca había visto en ningún shampoo Mirad, es una textura muy muy líquida y muy babosa No sé, la verdad es que es una textura que no me ha gustado Y aparte de eso os tengo que decir que casi no produce espuma He tenido que aplicar muchísima muchísima cantidad para que me abarcara para toda la melena Porque si no, con la cantidad que yo habitualmente suelo utilizar de cualquier shampoo No me era suficiente Y bueno, resumiendo, os tengo que decir que es un shampoo que no me ha gustado Entre otras cosas porque he notado que me ha producido muchísima caspa Mi cuero cabelludo es bastante sensible y a la mínima que utilizo otro producto que no es el habitual Se resiente y tiende a descamarse Y es lo que me ha pasado con este shampoo No he podido utilizarlo, vamos, de hecho lo tengo por aquí porque no he podido seguir utilizándolo Porque me producía muchísima caspa Y aparte de eso he notado que no me duraba tanto el pelo limpio con él como con otros shampoos Si habitualmente me suele durar el pelo limpio cuatro días, con este me he durado dos ¿Vale? Al día siguiente de lavármelo ya lo tenía pues eso Como para lavarlo otra vez Así que no me ha gustado No sé a las chicas que no tienen tendencia a que se les descame el cuero cabelludo Quizás le funciona bien Pero yo es un producto que no recomendaría A mí personalmente no me ha gustado Sí que es verdad que he notado que me ha aportado mucho brillo, mucha suavidad Pero a mí el tema de la caspa pues es algo que vamos, pues que no soporto Entonces prefiero tener el pelo deshidratado que tener caspa, la verdad Así que es un producto que no me ha gustado Continuamos con la mascarilla que también es de la misma línea Contiene aceite de argán, queratina y absenta Al igual que la anterior es un producto hidratante, ¿vale? Este indicado para cabellos deshidratados y secos Y bueno, pues la textura es como la de una mascarilla cualquiera, ¿vale? No tiene nada de especial Sí que os tengo que decir que el olor es muy agradable Y bueno, como veis le he dado muchísima caña Porque la verdad es que es un producto que me ha gustado mucho Bueno, se puede utilizar de dos formas Se puede utilizar como cualquier mascarilla habitual Nos lavamos el cabello y a continuación nos la aplicamos Y dejamos actuar dos minutos O también la podemos, podemos lograr una hidratación intensiva con ella Dejándola actuar durante 20 minutos, ¿vale? En la web dice que hay que aplicar un gorro térmico Pero bueno, yo la he utilizado sin gorro y sin nada Vamos, la he dejado actuar durante 20 minutos Y la verdad es que es un producto que me ha gustado mucho He notado realmente que me hidrataba el cabello He notado muchísima suavidad y muchísimo brillo en él Y la verdad es que me lo noto más sano y con más cuerpo, ¿vale? Dentro de que tengo las puntas bastante fastidiadas Pues sí que he notado que me lo ha reparado bastante, ¿vale? Y pasamos al último producto que es este aceite de aquí Es un aceite de argán Como veis es un botecito bastante pequeño Y es que solo contiene 45 mililitros Pero os tengo que decir que da muchísimo de sí Yo lo he utilizado un montón y solo se me ha gastado esto de aquí Llevo el bote por aquí, o sea que ya veis que se estira bastante Y bueno, es un aceite que está extraído de los frutos secos de la argán Contiene omega 3, omega 6 y vitamina E Y las funciones principales que tiene este aceite Pues es prevenir el encrespamiento Proteger el pelo de los agentes externos Prevenir las puntas abiertas Y hidratar, aportar suavidad y sedosidad al cabello Es un producto que se puede utilizar tanto en cabello húmedo Como en cabello seco Es un producto sin aclarado Y lo que hay que hacer es aplicar de 3 a 5 gotas de este aceite Repartirlo por toda la melena de medios a puntas Muy importante porque es un aceite y puede engrasar la raíz ¿Vale? Y bueno, pues yo os tengo que comentar que es un aceite que me ha gustado bastante Sí que es verdad que yo no soy muy fan de los aceites De lo que es aceite Porque al tener el pelo tan fino Si me paso un poquito ya me tiende a engrasar el cabello Y ya no me lo deja con tanto volumen, con tanta movilidad Pero aplicado en la justa medida la verdad es que me ha gustado bastante Me ha aportado bastante suavidad Y sobre todo bastante brillo a la melena Y bueno, de las puntas abiertas pues no os puedo decir si las previen o no Porque solo lo he estado utilizando durante 4 semanas No lo he utilizado todos, todos los días Como para deciros si me ha prevenido las puntas abiertas Además ya os digo que yo tengo el pelo bastante cascado Entonces ahora mismo no lo puedo notar El día que me sane el pelo pues lo empecé a utilizar Y en productos terminados pues ya os comentaré que tal me ha funcionado Y bueno chicos pues hasta aquí el review de los productos KeraMax Para la hidratación del cabello De quedarme con un producto de todos los que me han mandado Me quedaría sin duda con la mascarilla Ha sido lo que más me ha gustado Y habla por sí misma porque le he dado una traya impresionante Y bueno pues comentaros que todos los precios os los dejaré en la cajita de información Así como el link directo a brasilibelleza.com Por si os apetece echar un vistazo a los productos que tiene Darles las gracias desde aquí al equipo de Brasilibelleza Por haberse puesto en contacto conmigo Y haberme enviado estos productos Y poco más En la cajita de información como siempre tendréis todos los links Directos a todas las redes sociales Tendréis lo que llevo puesto en uñas y labios Y esto es todo Que os mando un besote enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao